Música Ya no me hablas, te he dormido No me hablas, ni mías ni duermo Fueron tres años mi vida Tres años muy lejos de tu corazón Amé, amé, rompe el silencio Que no ves que me estoy muriendo Invítame este tormento Porque tu silencio ya me dice Dios Qué cosas que tiene la vida Qué cosas que me dejes llorar Qué cosas que tiene el destino será Mi camino sufrir y pelear Quiero te dejar que ves que tus labios Un saludo, pero después me voy Quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice Dios De un tecno Juego en los nervios del beso de despedida Cómo pensar que mentiras Si tus negros ojos lloraron por ti Háblame, rompe el silencio Que no ves que me estoy muriendo Y no quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice Dios Qué cosas que tiene la vida Qué cosas que tiene la vida Qué cosas que tiene el destino será Qué cosas que tiene el destino será Mi camino sufrir y pelear Quiero te dejar que ves que tus labios Un saludo, pero después me voy Quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice Dios Quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice Dios ¡Aplausos!